Grupo Solís Entre las mujeres, tú eres mi deleite Lelolay, lelolay Lelolay, lelolay Juanita Morel, oye mi merengue Juanita Morel, oye mi merengue Entre las mujeres, tú eres mi deleite Entre las mujeres, tú eres mi deleite ¡Me gusta esa vaina! ¡Oye! ¡Oye! ¡Sácala a bailar, que no baila sola! ¡Pierre tú ese olipatín! ¡Un merengue a fincao! ¡Un merengue a sazonado! ¡Aye! ¡Vamos a darle cintura! ¡Y dale cadera! ¡Seguimos gozando! ¡Seguimos gozando, bailando y disfrutando aquí en el puñero! ¡Sábana grande! ¡Lindo, lindo, lindo! ¡Shipa! ¡Uy! ¡Uy! En mi casería, mate una paloma En mi casería, mate una paloma No te creo nada por ser embrión ¡Sómbalo! No te creo nada por ser embrión Lelolai, 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 lelolai En mi casería broma de una paloma En mi casería broma de una paloma No te creo nada por ser espriota No te creo nada por ser espriota Afica de esta vaina, vamos allá Vamos a darle cintura, vamos a darle cadera Porque somos del pueblo Y para el pueblo Echa copito Hay poder Oye, gozando, gozalo, gozalo ahí Dale cintura, que la villa bote un buen En sentido En mi casería broma de una paloma En mi casería broma de una paloma Con el mismo tiro me matas a mí Dale mambo Con el mismo tiro me matas a mí Lelolai, lelolai Lelolai, lelolai En mi casería broma de una paloma En mi casería broma de una paloma Con el mismo tiro me matas a mí Con el mismo tiro me matas a mí Pregunta esta vaina Póngale en esa zona Pero con fuerza Pa' que la ponga en la radio Y le suba el volumen Y así es que se baila eso Como ustedes lo hacen Dale mambo Dale mambo Dale mambo Oye, gozando, gozando Y esto es solí pa' ti En sentido Echa copito Oye Y si no lo bailaste Y esto es solí Oye